Bueno, comenzamos con nuestro tercer webinar de este proyecto sobre identificador único de pacientes. Es un proyecto de la RELAXIS, que es el componente interpaís del Departamento de Sistemas de Información de la OPS. Mi nombre es Damián Borbolla y junto con Juanquil estamos coordinando este proyecto. Y los presentadores de hoy son de México, Luis Ríos Corona y Bonifacio Ruggerio Escobar. Son los presentadores que son de la Dirección de Información del Ministerio de México, que están colaborando intensamente con la RELAXIS, lo cual les agradecemos profundamente. Ya presentaron hace unas semanas el proyecto del Sistema de Información de México, así que es la segunda presentación que están haciendo y eso nos da mucha alegría y les agradecemos. La idea de este proyecto y hoy tenemos, hoy es la última presentación que vamos a hacer, pero les recuerdo que también tenemos un foro en LinkedIn en donde podemos seguir con la participación y la discusión de estos temas. Vamos a compartir la información ahí en el chat del webinar, pero también en la página de la RELAXIS tienen toda la información. Y como les comentaba, el proyecto de RELAXIS está Alejandro Husty en el auditorio, que es miembro del secretariado y Patricia Ruiz, también de OPS, del Grupo de Análisis de Salud y de Sistemas de Información. Así que les agradezco a los dos que también fueron los promotores de esta actividad. Y bueno, como hacemos en todas las presentaciones, Luis y Bonifacio van a comenzar con la presentación y al final vamos a abrir el micrófono, pueden escribir las preguntas por el chat para hacer preguntas a los, tanto a Luis como a Bonifacio sobre los temas que van a presentar. Luis o Bonifacio, ¿me pueden escuchar? ¿Quieren comenzar? Sí, adelante. Bueno, Bárbaro, muchas gracias. Se escucha bien, sí. Perfecto. Bueno, primero que nada, un saludo a todos, buenas tardes. Aprovecho para desearles a todos felices fiestas. Y bueno, vamos a dar inicio con esta plática. Estaremos, como bien lo decía Damián, Bonifacio, Rugeiro y yo viendo el tema. Y bueno, pues yo creo que lo importante acá es empezar dando un contexto de México, un contexto o un antecedente del Sistema Nacional en Salud en México, para que se vean las dimensiones de los trabajos que se están realizando. Primero que nada, bueno, pues nosotros tenemos un sector público y un sector privado. Tenemos el gobierno federal, que dentro del gobierno federal está el Ministerio de Salud, o la Secretaría de Salud, como la llamamos nosotros, y la Seguridad Social, ¿no? El Seguro Social, el Issste, el IMSS, el Issste, el Seguro Popular, que es el agente financiador. Y bueno, tenemos ministerios de salud en todos los estados de la República Mexicana. Tenemos un sector privado lucrativo y una parte social. Entonces, de alguna manera es un balance como actualmente estamos atendiendo a los pacientes en México. Nada más para dar algunos datos específicamente, tenemos cerca de 123 millones de, digamos, de población en México. Tenemos 2.09 millones de nacimientos anuales, 655 mil de funciones anuales. Tenemos cerca de 32 mil unidades médicas en operación, con un balance igual público-privado. Tenemos cerca de 124 mil camas sensables en el país, 89 mil en el sector público y 35 mil en el sector privado. Así como cerca de un millón de profesionales de la salud, entre médicos, especialistas, enfermeras, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, este contexto nos permite entender lo complejo, primeramente, que es nuestro sistema de salud en México y las grandes dimensiones que tenemos o la gran responsabilidad que aquí tenemos. Quisiera compartir con ustedes la situación actual que tenemos y creo que es algo que a lo mejor puede estar pasando en otros países, en Latinoamérica, pues tenemos servicios verticales enfocados a resolver problemáticas internas, ¿no? Evidentemente, la seguridad social tiene sus problemáticas y están muy enfocadas a resolverlas, igual el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, etcétera. Pero el paciente está en medio, en medio y tiene que hacer esfuerzos en cada una de estas instituciones y la verdad es muy lamentable que al paciente no se le en el centro hoy día. Esa es la realidad y lo reconocemos. Nosotros somos unos convencidos que para resolver problemas hay que reconocerlos. Es importante también mencionar que hay grandes inversiones en tecnologías y expedientes clínicos en el país. Eso hay también que decirlo, buenas experiencias y malas experiencias. Pero desafortunadamente estos grandes esfuerzos no se comunican, ¿no? Es la realidad, ¿no? Hay una problemática importante en ese sentido. Hacia dónde vamos, justamente lo que estamos buscando hacer es crear servicios enfocados a resolver la problemática del ciudadano, es decir, poner al ciudadano en el centro, ese es el gran objetivo que hemos venido trabajando desde hace ya muchos años, que ahora lo vamos a comentar, y volcarnos al paciente. Esa es justamente la idea que actualmente tenemos. Primeramente quiero mencionar que nosotros dentro del Ministerio de Salud de México, la Secretaría de Salud, como lo conocemos acá, existe un área de información en salud, que somos los responsables normativos, ¿no? Y tenemos de alguna manera la responsabilidad de integrar toda la información en salud en el país. Tenemos la comunicación con organismos internacionales, tenemos la relación con el área o con el organismo de estadística del país. Y bueno, tenemos un componente tecnológico, pues por las propias actividades que hacemos, mucho de coordinación, y un componente normativo que sin lugar a dudas se ha convertido en una piedra angular en esta oficina. ¿Qué información acopiamos? Bueno, nosotros acopiamos... Perfecto, perfecto. ...de defunciones, de nacimientos, urgencias, muertes maternas... Hola, Wendy, ¿cómo estás? ¿Qué dices, Wendy? Me da mucho gusto saludarte. Feliz otorgado, recursos, establecimientos, regresos. De alguna manera son mucha información que actualmente acopiamos de la seguridad social, del sector privado, etc. Es una tarea que hacemos desde hace muchos años en esta oficina. Nada más para dar también dimensión, digamos, del volumen que manejamos actualmente, pues tenemos información de daños a la salud en nacimientos, y resaltaría yo que, bueno, pues tenemos información nominal ahí, tanto de nacimientos como de defunciones, emergencias obstétricas. Y, bueno, igual de servicios otorgados, de recursos, que también ahí faltaría comentar que la parte de... Tenemos un catálogo de todos los establecimientos y es información nominal del establecimiento. Y así como, bueno, un tema que venimos haciendo desde hace un tiempo, y voy a platicar un poquito más del tema, son una estrategia de padrones, que sin duda, pues, bueno, pues, un padrón de ciento... ciento veinte millones de registros ha sido un gran reto en esta oficina de administrar. Y, bueno, ya ahorita entenderán hacia dónde va todo esto enfocado y cómo va a apuntalar todas estas acciones hacia al índice maestro de pacientes. ¿Qué hicimos? Creo que es lo primero que nos sentamos a hacer, aparte de un gran plan desde hace muchos años, pero la verdad es que hay tantas cosas en la mesa, tantas necesidades y demás, que lo primero que tuvimos que hacer fue priorizar las cosas. Y uno de los grandes temas que siempre pusimos sobre la mesa es que este no era un proyecto tecnológico. La verdad es que aquí siempre teníamos muchas discusiones y la gente pensaba que esto era un proyecto tecnológico, pero no, estamos convencidos que eso no es. Hay un componente importante de estrategia y normatividad, una parte fundamental, que es la organización, toda la gente que ocupa los sistemas de información en las unidades médicas, y evidentemente un componente de procesos. Si la parte de tecnología es importante, sí lo es, pero nosotros ya hoy en día la tecnología lo vemos como un commodity, que nos debe de ayudar a resolver justamente los problemas que actualmente tenemos en el país. Y bueno, metimos todo esto en una gran cubeta, había muchas iniciativas y tuvimos ahí que priorizar, porque evidentemente no hay recursos para atender todos los proyectos, entonces tuvimos que seleccionar proyectos, pero bueno, pues ahora les cuento por dónde nos fuimos. Esto no pretende ser un plan de trabajo ni mostrarlo, pero bueno, quisimos hacer o mostrarles una hoja de ruta que fuimos siguiendo desde el 2012, desde el 2012, donde empezamos a trabajar primeramente en un plan, como ya lo mencionaba, posteriormente fuimos adecuando todo el andamiaje normativo para tener de alguna forma dientes para poder exigir la información, meterlo a las normas oficiales mexicanas. Nosotros tenemos una ley general en salud y abajo de la ley general en salud tenemos una normatividad que ahí es donde se encuentra el hacer obligatoria, la entrega de información a la Secretaría de Salud en este caso. Y bueno, obviamente nos apegamos a las estrategias del gobierno entrante en su momento, en el 2013, había una estrategia importante de digitalización nacional y lo que buscamos fue tomar ese impulso, es decir, subimos, nos subimos a ese carro, a ese esfuerzo y vendimos ahí la idea muy bien de que pues teníamos que tener identificado al paciente. Obviamente había estrategias de datos abiertos, la estrategia de padrones nominales, que me parece que es la piedra angular, el proyecto SIMBA que ya en esta RELAXIS se ha platicado sobre él. Y bueno, hemos ido caminando fuerte, hemos puesto a disposición de la ciudadanía aplicaciones móviles, hemos puesto a disposición también de la ciudadanía el certificado electrónico de nacimiento, pero todo esto tiene al paciente en el centro, esa es la parte fundamental. Y hoy día, ya hacia fines de 2017 y arrancando el 2018, bueno, lo que estaremos buscando hacer es consolidar justamente este índice maestro de pacientes y empezar a dar resultados. Y hoy, este día vamos a platicar sobre algunos resultados que ya se están teniendo, ya no es un proyecto, ya no es un PowerPoint, pues ya hoy tenemos resultados tangibles y económicos con el índice maestro de pacientes. Yo creo que es importantísimo platicarles sobre una estrategia que seguimos, que me parece fue clave, fue la parte de intercambio de información, una estrategia orientada al intercambio de información entre los sistemas, como seguramente pasa en muchos de sus países, grandes esfuerzos, grandes inversiones, tú no puedes hacer que una persona cargue en tu sistema. Entonces, bueno, lo que nos dimos cuenta es que teníamos que respetar las inversiones de las instituciones y ponernos de acuerdo en cómo intercambiar información. Y eso fue lo que hicimos. Y para eso definimos una estrategia que tiene estos componentes, definimos guías de intercambio de información para tener escenarios específicos de interoperabilidad, arquitecturas de referencia basadas en estándares. Evidentemente, un tema fundamental y que seguimos trabajando y seguiremos trabajando durante muchos años serán los catálogos maestros, estos catálogos maestros que nos van a permitir que hablemos el mismo idioma entre los sistemas de información con temas tan importantes. Nosotros como centro colaborador de la UNS en materia de clasificaciones, la CIE-9, la CIE-10, medicamentos, instrumentos, materiales de curación, en fin, catálogos importantes que nos permitan tener dentro de la Secretaría de Salud y dentro del sistema nacional catálogos comunes, datos mínimos de identidad de las personas y así como elementos claves de seguridad para poder intercambiar información de manera segura. Creo que es uno de los componentes fundamentales que hoy en México se está tocando el tema de protección de datos personales. Es evidentemente de repente una de las principales barreras que tenemos con las instituciones. El, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a cuidar mis datos? Entonces, bueno, la verdad es que tenemos una estrategia muy sólida en materia de protección de datos personales y bueno, este tema pues va evolucionando muchísimo y esto es una estrategia muy dinámica. Platico brevemente sobre el tema de las guías de intercambio de información y por qué hago una pausa en esto porque esto me parece que nos dio los elementos para poder conformar el padrón general de salud que es una de las piedras angulares de nuestra estrategia donde se define el alcance los diccionarios de variables el documento electrónico para intercambiar los mecanismos de interconexión las referencias, la bibliografía, etc. Entonces definimos un tema y juntamos a los expertos del tema no pretendemos ser nosotros expertos en todo entonces juntamos a grupos multidisciplinarios para conformar guías colegiadas que nos permitan hacer justamente este intercambio de información y nuevamente respetamos las inversiones tecnológicas de todos los actores del sistema y esto nos ha funcionado de maravilla la verdad, lo debo decir así y ahora menciono algunos ejemplos otro tema fundamental es la parte normativa nosotros tenemos dos normas oficiales la de información en salud que ahí es donde regulamos nuestros sistemas de información y obviamente el paraguas es una ley general de México una ley general de salud y a partir de ahí sacamos muchos instrumentos reglamentos, normas, acuerdos que nos han permitido movernos con nuestros colegas de seguridad social y de otras instancias y tenemos otra norma donde le damos un power a estas guías de intercambio de información y definimos temas definimos por ejemplo cáncer, enfermedades renales, etc. y lo que hacemos es le damos este paraguas normativo que bueno, realmente ha sido una piedra fundamental me meto un poquito al tema de padrones nosotros en esta estrategia de padrones conformamos el padrón de beneficiarios ahora platicamos un poquito de ello también se visualiza el tener el padrón de usuarios porque no toda la gente que está afiliada a la seguridad social o al seguro popular como aquí le llamamos nosotros se atiende en nuestros hospitales entonces sí es importante tener muy bien identificados a todos los afiliados a quien usa los servicios también el tema de los padecimientos específicos que en este caso ahorita pongo algunos ejemplos y el de profesionales es decir, quiénes son nuestros médicos quiénes son nuestros especialistas nuestras enfermeras, etc. de manera nominal que yo creo que es una de las partes fundamentales que tiene esta estrategia de padrones evidentemente y no pretendo entrarle mucho a detalle pero cada uno de estos padrones tiene su guía su guía de intercambio de información y bueno, a partir de esto se están generando proyectos de nación muy importantes está integrando por primera vez en el país el padrón nacional de cáncer en México no teníamos un padrón nacional de cáncer donde incluye información de los hospitales públicos y privados estamos en este proceso y SIMBA también será el lugar donde llegará toda esta información así como de enfermedades renales crónicas y la idea es que paulatinamente vayamos subiendo otros padecimientos de la misma forma la parte de profesionales nosotros no teníamos identificados a todos nuestros médicos a todos nuestros especialistas teníamos antes número de plazas pero era muy muy diferente y hoy ya lo que estamos aspirando es a tener identificado dónde se atiende una persona quién es esa persona quién la atiende y en qué establecimiento de salud se está atendiendo hoy ya podemos hacer esta trazabilidad en nuestro país para darles un poquito de contexto y nada más pongo un ejemplo del padrón de beneficiarios es una base que tiene alrededor de 120 millones de registros tenemos 110 millones de más bien son 120 millones de personas 110 millones de registros y 94 millones de personas y ahí es donde estamos empezando a ver duplicidades en financiamiento tanto en la seguridad social como en el ministerio de salud y bueno pues es un esfuerzo grandísimo que económicamente también significa un avance importante en nuestro país tenemos cerca de cuatro años conformando este padrón y esta es una de las bases nominales que se están utilizando de manera fundamental en el índice maestro de pacientes el tema de SIMBA ya lo se platicó en una reunión anterior acá pero bueno yo creo que aquí lo que yo debería de resaltar es que estamos pasando toda nuestra información estadística a ser la nominal entonces aquí SIMBA tiene tres piedras angulares que es un modelo de gobierno un sistema de información un sistema de calidad y evidentemente la modernización justamente de la tecnología evidentemente lo que queremos hacer es evitar la duplicidad en la captura de datos mejorar el proceso de integración modernización de los sistemas actuales poner orden en los sistemas de información seguimiento a la persona que aquí es donde ahí es donde está justamente el índice maestro de pacientes la protección de los datos personales mejorar la estadística y evidentemente tener mejor información para nuestros tomadores de decisiones nada más resaltar un tema también importante que se ha hecho es la homologación de bases históricas este es un trabajo que no se ve pero hay que hacer y que hoy día lo estamos ocupando ya en el índice maestro de pacientes pero es un trabajo que se tuvo que hacer desde antes para que ya hoy en 2017 podamos ocupar estas bases históricas de manera de manera nominal y bueno pues la verdad es que empezamos a a llegar al tema importante del índice maestro de pacientes lo que nosotros buscamos hacer es la conformación de del mejor registro de los datos personales y asociarlos a eventos en salud de una persona utilizando los algoritmos ya les platicaba yo sobre la parte de de todas nuestras bases que tenemos todas las bases nominales que tenemos y evidentemente pues donde se atiende esta persona y en el centro está justamente el índice maestro de pacientes entonces lo que aspiramos aquí nosotros es poder dar esa soñada trazabilidad de los eventos en salud en México y bueno ya hoy día ahorita Bonifacio me apoyará dando algunos ejemplos de de situaciones que estamos haciendo en el índice maestro de pacientes así que paso la palabra a Bonnie para que nos platique un poquito con más profundidad del índice muchas gracias Luis buen día a todos efectivamente uno de los temas principales que nos atañe en este proyecto es precisamente identificar o tener la trazabilidad de los pacientes en ese sentido nos tomamos la libertad de tomar una imagen de internet donde tenemos realmente todos los bloques que realmente se necesitan para lograr esta trazabilidad de información de pacientes donde por un lado tenemos las fuentes de información tenemos las personas por otro lado que desde diferentes perspectivas desde como proveedores de información como pacientes como usuarios de los servicios de salud adicionalmente también tenemos el bloque principal que en este caso ya es la parte del índice maestro de pacientes y finalmente una capa de explotación de información desde diferentes ángulos en ese sentido lo que queremos mostrar aquí son como los principios básicos que tenemos en un índice maestro de pacientes para nosotros como lo visualizamos es una base de datos central donde se genera un identificador único global global desde diferentes o más bien para que se tenga el acceso desde diferentes sistemas de diferentes aplicaciones o diferentes proveedores de servicios y bueno como es un sistema global y es una base de datos centralizada no podríamos pensar en tener toda la información de las personas en un solo lugar en ese sentido lo que cargamos es información demográfica básica e información de los pacientes más adelante les comentaré un poco más qué variables son las que estamos agregando actualmente en el índice maestro de pacientes pero definitivamente solo es un conjunto de información el cual hace referencia a los sistemas que tienen el detalle de la misma información y bueno otro punto importante es la identificación de las duplicidades en este caso lo que se requiere es tener identificadores únicos y por diferentes tipos de similitudes que son basadas en probabilidad fonética o calidad de la información perdón aquí yo la tengo sí perdón aquí tengo un problema con el cambio de diapositiva bueno y por qué tenemos la necesidad de conformar un IMP primero porque tenemos la necesidad de relacionar todos los registros de una misma persona con sus diferentes eventos a través de diferentes sistemas asimismo a través de diferentes instituciones como ya lo comentaba el maestro Luis Ríos nosotros en México tenemos diferentes proveedores de información y dada la conformación del sistema nacional de salud pues tenemos instituciones que son totalmente independientes y cada una copia su propia información con diferente calidad y con diferentes características entonces en ese sentido el primer punto es relacionar todos los registros de una misma persona y una vez que tenemos esa relación de registros es conocer cuáles son los datos personales más confiables y bueno esto lleva un proceso muy complejo donde tenemos que hacer la comparación de múltiples registros en múltiples sistemas y eso nos lleva a generar diferentes escenarios en este caso para tener un índice metro de pacientes lo ideal sería que tuviéramos un índice metro en cada una de las instituciones o en cada una de las organizaciones que proveen información que tuviéramos un índice metro que nos diera la identidad única por institución por entidad federativa o un identificador que fuera único y no fuera respetible en algún otro lado y esto para qué para que tuviéramos un identificador único que nos diera una mejor calidad de la información tuviéramos mejores datos personales integrados en todos los sistemas y de alguna manera las resoluciones ubicadas entre los mismos sistemas y pacientes de la unidad médica fuera más fácil sin embargo pues esto realmente no existe actualmente en ninguno de los sistemas actuales de información en México por eso es que nosotros nos dimos a la tarea de unir toda la información de diferentes sistemas como ya lo comentaba también el metro Luis este integramos información de tan solo de secretaría de salud 12 sistemas con información nominal se integró esa información históricamente de diferentes años por ejemplo tenemos información de defunciones desde el año 2000 con información perdón 2004 con información nominal y en ese sentido pues se tuvo que hacer un proceso muy laborioso de homologación de datos esa homologación de datos implicó varias cosas primero hacer un proceso de limpieza de información enseguida hacer un proceso de homologación de catálogos maestros también y posteriormente ya hacer un proceso de homologación de integración de toda la información en un solo repositorio que nos permitiera tomar como fuente después ese repositorio al índice maestro de pacientes y bueno con esto lo que nos dimos cuenta que los factores críticos de éxito que tenemos para el índice maestro de pacientes primero es que tenemos un gran número de proveedores de información los cuales pueden ser bueno los cuales no tienen en principio un sistema de información que maneje identidades únicas pero eso tiene digo puede ser una ventaja o puede ser una desventaja lo vemos como ventaja nosotros porque al tener diversas fuentes de información tenemos diferentes calidades de la información y asimismo diferentes variables que se acopian en diferentes instituciones en ese sentido lo que se hizo fue tomar las mejores variables que consideramos que se podía identificar con las cuales se consideró que se podía identificar mejor a la persona y además esa información tenía diferentes en diferentes instituciones y eso lo que hicimos fue tomar a la institución como más confiable la institución que nosotros consideramos que era más confiable en la información esa la tomamos como fuente para a partir de ahí generar los indicadores los identificadores únicos de las personas en este punto voy a hablar un poco de personas y de pacientes de manera indistinta toda vez que lo que nosotros estamos integrando en el índice meso de pacientes no son necesariamente pacientes ya que aunque provienen de sistemas de instituciones que proporcionan servicios de salud no necesariamente son personas que vayan a atenderse a la institución en ese sentido lo que estamos acopiando nosotros es la información de las personas que están afiliadas a alguna institución pero que no necesariamente van a atender puede ser una persona sana sin embargo nosotros estamos integrando en el padrón quizá esa persona actualmente no sea paciente pero en algún momento pudiera ser candidato a ser paciente todos somos candidatos a ser pacientes en algún momento de la vida bueno y también tenemos información de los sistemas antiguos o sistemas legados que nosotros nombramos donde se maneja registro con datos personales sin identificadores ese es uno de los un factor crítico realmente porque es muy complicado de alguna manera tomar o definir qué campos son los más adecuados en ese sentido lo que hicimos pues dada el análisis para ver cuáles eran las mejores variables vimos cuáles eran los sistemas que tenían la mejor calidad de información en principio y luego también identificar si todos los sistemas contaban con esa información mínima y a partir de ahí se generó un proceso de integración de información lo que hicimos con el proceso fue básicamente un filtrado de información porque de no haber hecho esto hubiéramos integrado al IMP información con un número de registros que digo realmente somos 120 millones de personas 123 pero no cada una de esas personas tiene muchos eventos en este caso pudiéramos tener cientos de miles de millones de registros por poner un ejemplo el padrón general de salud que estamos copiando actualmente tenemos 132 millones de registros que nos envían a las instituciones de manera mensual y llevamos integrando ese padrón cuatro años y multiplicamos 132 millones de registros por cuatro años integrados de manera mensual pues nos dan más de cuatro mil millones de registros es una gran cantidad de información que procesarla tarda muchísimo tiempo entonces lo que hicimos ahí en principio fue hacer un filtrado y un proceso de información inicial donde se hizo un primer proceso de identificación de las personas para generarles un registro único y después pasarlas ya al índice metro de pacientes en ese sentido también tenemos un exceso de identidades únicas que es en este caso mucho mayor a la población porque las identidades que tenemos y dada la calidad de la información que tenemos también actualmente pues no es suficiente para definir que una persona es la misma persona que en otro sistema y bueno pues también faltan elementos para asociar duplicados en forma confiable y el crecimiento es cuadrático en cuanto a los recursos que se requieren para la ejecución y para la identificación de duplicidades todo esto porque hay una baja calidad de o confiabilidad de identidades únicas como ya comentaba tenemos muchas muchas fuentes de información en este sentido en México tenemos instituciones federales como son aquí nombramos el Instituto Mexicano de Seguridad Social o el Issste que son las dos principales instituciones que nos proporcionan información como el Seguro Popular y así mismo también tenemos servicios estatales de salud y todos estos institutos o instituciones nos reportan información a través de diferentes medios tenemos aplicaciones que son de nacimiento de infraestructura de egresos urgencias y todo eso lo integramos a un proyecto en este caso Simba y de Simba lo pasamos al IMT básicamente estas son las fuentes de información que tenemos y estamos integrando mucha información como ya decía con diferente calidad y por poner un ejemplo aquí tenemos un dato de una persona que en un sistema en este caso de la popular lo reporta con el nombre de Hermila sin H y en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social que es otra institución lo reporta con Hermila pero con H ahora eso nos da una diferencia de información entonces lo que tenemos que hacer aquí es un proceso de homologación de los nombres y bueno es uno de los primeros pasos que hacemos en este y todo este proceso complicado de análisis de información y bueno como ya comentaba un primer paso es el filtrado de la información y para para que la información se integre al índice de método de pacientes lo primero que hacemos es identificar si la información cumple con alguna de estas cuatro combinaciones para ser candidato primero si tiene si tiene nombre la persona obviamente si tiene un apellido un segundo apellido la fecha de nacimiento si no tiene esto entonces lo que esperaríamos es que al menos tenga un nombre un apellido la fecha de nacimiento y una entidad de nacimiento el otro punto es que si tuviera si no tenemos el nombre por lo menos tener los dos apellidos la fecha de nacimiento y entidad de nacimiento y el último punto es que también en México tenemos un identificador que de alguna manera se ha tratado de que sea un identificador único nacional que nosotros nombramos la CURP y en este sentido lo que esperamos también que los registros vengan con ese identificador sin embargo mucha gente no cuenta con ese dato o cuenta con el dato sin embargo al momento de ir a la consulta no lo lleva entonces pues se puede hacer el filtrado por alguno de los otros datos un segundo paso es buscar la similitud y la certeza de la información para cada uno de los individuos para esto se calcula para cada campo en este caso la relevancia que tan relevante es el dato que estamos comparando por ejemplo no es lo mismo comparar un campo de un dato por ejemplo aquí de un nombre de una persona que se llame María porque en México tenemos un gran porcentaje de personas que tienen ese nombre María ya sea como primer nombre como segundo nombre o como nombre único y un nombre poco conocido por ejemplo como Bonifacio o sea Bonifacio pues hay muy pocos Bonifacios en el índice de pacientes y otro punto que hacemos aquí es ver la similitud de los datos se evalúan las diferencias entre diferentes registros y para esto se utilizan diferentes algoritmos estos algoritmos que actualmente usamos nosotros pues el índice de pacientes que tenemos tiene integrado 18 algoritmos y se puede utilizar un algoritmo diferente para cada campo por ejemplo para el campo nombre nosotros utilizamos un algoritmo que se llama Soundex en este caso Soundex fue diseñado para nombres ingleses se hizo un trabajo aquí interno para adaptarlo a México sobre todo para aquellos datos como por ejemplo letras o perdón nombres que incluyen ñ o nombres que tienen que son muy propios de aquí de México y bueno se utilizó un algoritmo que se llama Soundex así mismo también para el campo apellido se usó Soundex y Yaro Winkler también ese Yaro Winkler fue modificado y bueno así como pueden ver en esta lámina pues hay un un algoritmo diferente para cada uno de los campos bueno como beneficios que tenemos con el índice metro de pacientes en principio o en esta primera etapa lo que estamos haciendo es construir la identidad o buscar la unicidad de la persona construir su identidad de diferentes fuentes de información para esto lo que también necesitamos tener es conocer qué afiliación tiene la persona y los servicios que le han sido otorgados también tenemos otro punto que es conocer los servicios prestados una vez que tenemos todo integrado ya en un solo repositorio de información podemos identificar qué servicios ha tenido la persona a través del tiempo en qué lugar se ha atendido e incluso por cuánto tiempo cuándo cuando a su consulta y cuándo salió de la consulta un ingreso y un egreso hospitalario también permite conocer la responsabilidad de la persona en este caso como tenemos información histórica podemos saber desde cuándo ha ido la persona a atenderse algún tipo de padecimiento específico y en qué situación se encuentra actualmente también tenemos posibilidad de tener análisis demográfico para saber dónde se enferma más la gente dónde hay un tipo de padecimiento específico en alguna región y conocer los servicios de salud que también tienen cercanos a ese lugar para ver si los servicios de salud son adecuados o son suficientes incluso y también tenemos identificación de la población sin afiliación es decir a través del tiempo nosotros hemos acopiado información de los cuales las personas pueden pertenecer a una institución y después de cierto tiempo darse de baja a esa institución en este caso esas personas las seguimos identificando en el índice meso de pacientes y podemos continuar con su tratabilidad en una segunda etapa pues vamos a tener la posibilidad de conocer la población real es decir el número de personas que son realmente beneficiarios de los servicios prestados en alguna entidad o en las instituciones también nos permitirá esta información tener o obtener estadísticas transversales para los diferentes sistemas ligados a la identidad de las personas como ya comentaba el maestro Luis Ríos es poner a la persona al centro y buscar la información como un 360 grados pero ya poniendo a la persona como el principal elemento de los servicios de salud bueno algunos de los resultados tangibles que tenemos actualmente con el IMP es este en principio hicimos una carga inicial donde cargamos 96 millones de registros y de esos 96 millones de registros hemos tenido 57 millones de registros como nuevos también hemos tenido muchas razas que han reactivado a personas que han estado en una institución se dieron de baja y volvieron a ingresar y también tenemos información de defunciones como ya comentaba tenemos información desde 2004 esa información de difuntos la hemos cargado también ya al IMP y en ese sentido hemos estado identificando de lo que tenemos ya integrado quienes son las personas que ya se encuentran en este padrón de difuntos también esto para también descartarlos de los servicios de salud en total hemos cargado 366 millones de eventos desde diferentes perspectivas a través del tiempo y bueno aquí vemos un poco la evolución de los beneficiarios en principio en 2014 cuando empezamos con este proceso ya de integración del padrón general de salud integramos alrededor de como ya decía 96 millones de personas únicas pero fueron 100 millones de registros de esos 100 millones de registros que se integraron realmente 17 millones de personas ya fueron dadas de baja de las instituciones o sea que el padrón inicial ya este ya hay muchas personas que ya no se encuentran actualmente vigentes hacia 2015 ese padrón de beneficiarios que ya no están vigentes creció a 25% y hacia 2016 creció a 36 millones de personas actualmente tenemos alrededor de 117 millones de personas con identidades únicas y tenemos alrededor de 36 millones de personas que ya fueron como bien que fueron identificadas en el sistema de pacientes pero que ya no están activos y aquí tenemos un poco lo que son los registros de origen por cada institución cada una de estas instituciones con cuántos registros en este caso coopera para integrarse en el índice de metro de pacientes cuántos millones de esos registros también ya se encuentran no vigentes y dando un total de registros de origen de 161 millones en este caso los registros de origen pues son datos nominales que son aportados al índice de metro de pacientes por las diferentes instituciones incluyen beneficiarios donde son afiliados reportados por cada institución al padrón y donde se encuentran activos inactivos o incluso ya difuntos tenemos identificado ya hacia este bueno a junio de 2017 tenemos 120 millones de identidades únicas de las cuales tenemos 114 millones de personas vivas y 98 millones de personas vivas afiliadas de las cuales pues algunos como ya vemos también ya están difuntos en este caso 6 millones de esas personas que aún se encuentran afiliadas las identificamos como difuntos y vivos sin afiliación están alrededor de 16 millones y aquí vemos un poco las defunciones por afiliación donde vemos que por las diferentes instituciones que nos siguen reportando aún tenemos registros que si bien las personas aún están afiliadas y la persona ya falleció de repente no son reportadas y esto nos lleva a seguir manteniendo un padrón que estamos depurando todavía y estamos trabajando muy fuerte con las instituciones para hacer un proceso de limpieza y dar de baja a estas personas que ya se encuentran difuntas y bueno el índice de pacientes finalmente tiene tres tipos de asociaciones o hace la comparación de registros por tres diferentes casos o complementos un primer caso es la comparación donde la CURP es idéntica en este caso tenemos que registros con CURP idénticas son 19 millones de registros que es el 45.6% con datos similares datos similares es decir que la CURP el nombre primer apellido segundo apellido son similares tenemos tres millones de registros y también con CURP y datos idénticos tenemos 20 millones de registros y bueno pues hasta ahí mi participación con respecto al índice de pacientes y le dejo la palabra nuevamente al metro del río aprovechando que tenemos muchas gracias Bonnie y aprovechando que tenemos un poquito de tiempo le voy a pedir a Alin Jiménez que nos ayude a poner un par de ejemplos adicionales que se están generando también con algunos padrones de discapacidad y como estamos relacionando procesos sustantivos como la búsqueda intencionada de mortalidad materna y seguimiento a la mujer embarazada entonces no sé Alin si nos puedas comentar un poco sobre este tema Sí, gracias buenos días a todos pues justamente lo importante de todo lo que se ha platicado hasta el momento es cuando ya podemos tomar decisiones y realmente usar la información para mejor la operación y los servicios de salud realmente eso es lo que se busca con todos estos ejercicios y por ejemplo en el sistema en el que se captan las consultas de primer nivel existen algunas variables con base en las preguntas del grupo de Washington para identificar o hacer un tamiz de las personas con discapacidad hasta antes del IMP nosotros no éramos capaces de decir cuántas personas con discapacidad se consultaban en los servicios de salud lo que teníamos eran el número de consultas con personas a las que se les identificó una discapacidad lo cual es muy diferente entonces a partir del IMP ahora podemos saber que una persona que tiene discapacidad vino tres veces en el año a los servicios pero sin embargo solamente se cuenta como una persona para la integración del padrón y lo mismo sucede por ejemplo con los regresos hospitalarios anteriormente lo único que éramos capaces de decir como un sistema de salud era cuántos regresos hospitalarios se tenían ejemplo por enfermedades renal crónicas cuántos regresos pero cuántos regresos es diferente a cuántas personas fue representada por esta razón sabemos que una persona que tiene esta enfermedad puede entrar hasta cinco o diez veces al año del hospital entonces están involucrados con el tema de los recursos y la de políticas públicas podrán imaginarse la diferencia que es saber el número de personas que tienen una enfermedad a saber cuántas veces se ingresó en el hospital y por otro lado yo siempre he dicho que es como la cereza del pastel de Simba después del IMP perdón Alin que ha tenido la búsqueda intencionada y reclasificación de muertes maternas no se la escucha Alin Luis si se puede acercar al micrófono o al otro equipo por otro lado comentaba que digamos que la parte final esencial que yo he comentado es como la cereza del pastel de Simba y del IMP es la solución que se hizo de la búsqueda intencionada de reclasificación de muerte materna en este sentido ahora a partir del Simba y con el IMP lo que se tiene ahora es que nosotros podemos de manera digamos natural en el sistema cuando una mujer fallece y que es mal registrada es decir que en su certificado de defunción no se identificó que esta mujer falleció en el embarazo cuarto puerperio ahora gracias a Simba podemos identificar si esa mujer tuvo un evento obstétrico si está registrada con algún certificado de nacimiento o con un certificado de muerte fetal o si tuvo un egreso hospitalario en el cual una de las afecciones tratadas o la principal afección tratada con un procedimiento obstétrico incluso podemos identificar si esa mujer tuvo consultas prenatales con lo cual realmente es ahora muy difícil que alguna mujer que haya fallecido en el embarazo parto puerperio y que haya tenido algún contacto con el sector salud pueda escaparse de la estadística y con eso pues bueno asegurar que las estadísticas de mostanía materna que se producen en el país son cada vez de mejor calidad y bueno esos son los ejemplos que quería yo comentar le regreso la palabra al maestro Luis Río se escucha perfecto muchas gracias Salín muy bien pues ya para cerrar la sesión como pueden ustedes ver es un proyecto que ha llevado muchas etapas cada una una de ellas muy importante evidentemente no es un proyecto tecnológico construir la unicidad de la persona a través de las diversas fuentes nominales que tenemos ha sido un gran reto un gran reto que ha llevado tiempo y que es un proceso constante es decir este es un proyecto que no tiene tuvo un inicio pero la idea es de que paulatinamente se vaya mejorando la calidad de la información se vaya evidentemente puliendo con las entidades y nosotros darles los elementos para tener cada vez mejor información nominal hay mucha hay muchos temas que tal vez por temas de tiempo no se pudieron poner aquí sobre la mesa si hay comunicación web services con la oficina de registro poblacional de México de tal suerte que tengamos un contacto directo con ellos y la idea es ir paulatinamente dando más servicios y aprovechar este índice maestro de pacientes evidentemente la convergencia de los sistemas con protocolos de intercambio de información es la gran meta que tenemos al día de hoy la portabilidad de las coberturas con intercambio de servicios efectivos es una de las grandes metas que tiene este país nosotros somos unos convencidos que para poder intercambiar servicios entre todos los actores del sistema pues tenemos que tener intercambio de información pero sobre todo poner al centro a la persona y me parece que el índice maestro de pacientes nos va a permitir en el futuro poder lograr esto y ya hoy se pusieron aquí sobre la mesa algunos algunos ejemplos pues muchas gracias esta es nuestra nuestra presentación este Damián no sé si te te paso la palabra muchas gracias Luis muchas gracias Bonifacio la verdad que excelente la presentación y muy interesante el proyecto tenemos varias preguntas en el auditorio y ahora le voy a pasar la palabra a Juan que no lo presenté al principio pero lo está coordinando también el proyecto conmigo quería agradecerles por todas las preguntas que estuvieron haciendo antes de pasarle la palabra a Juan y sobre todo agradecerle a digamos participantes que estuvieron presentando otras experiencias en proyectos anteriores como Carolina Danovaro y Daniel Rizato que presentó el primer webinar la verdad que es muy bueno ver que siguen interesados en otras presentaciones y participando y haciendo preguntas así que ahora le paso la palabra a Juan así coordina un poco la ronda de preguntas y bueno les agradezco y a Lin también muchas gracias por participar no sabía que estabas también que ibas a participar así que perdoná que no te presenté pero muchas gracias a todo el equipo de México por esta excelente presentación bueno buenas tardes a todos Juan Gil está por aquí como decía bien Fabián que estamos coordinando esta serie de webinar primero que nada agradecerles a Luis y Bonifacio por la excelente presentación y siguiendo un poquito con esto la idea era en estos minutos que nos quedan tratándonos de acotar un poco a los tiempos estipulados en la previa tenemos dos grandes dos principales personas que fueron las que han estado arrojando preguntas en el chat Carolina Danovaro quien se preguntaba varias cosas que en el camino de la presentación creo que algunas han sido respondidas o en parte respondidas igualmente me gustaría que los los encargados de la presentación digan esto y las preguntas que se hacía Carolina se preguntaba inicialmente desde cuándo fue el plan básicamente interpreto que fue desde el inicio del proyecto si la parte normativa es federal o estadual es decir si hubo directamente básicamente en esos dos aspectos si se hizo homologación de lo que era el PROVAC del registro nominal de vacunación eso fue en la parte en que se estaba presentando la parte de vacunación si a su vez los padrones tenían vínculos con el registro civil si la información entraba o parte de la información intuyo que entraba por vacunación si han visto los protocolos de duplicación de la American Immunization Registry Association Aira y si la información de los padres del afiliado o del usuario o de la persona era usado como también como una variable para identificar Luis o el espacio Sí gracias bueno sí hemos contestado algunas de estas preguntas a lo largo de la presentación y seguramente profundizaremos en ellas a lo largo de todos los medios que tiene la RELAXIS para poder contestar cada una de estas situaciones pero bueno a ver la normatividad es una normatividad federal es una normatividad de país que le aplica a todos les aplica tanto al sector público como privado y les aplica también a las entidades federativas es una normatividad de país entonces esto nos ha ayudado muchísimo sin lugar a duda se planeó desde esto desde 2012 es decir con la anterior administración incluso la administración anterior presidencial esto viene desde hace algún tiempo atrás pero me parece que el plan fue muy claro tener al paciente en el centro como punto medular yo creo que esa lógica debiera continuar y es la que estamos siguiendo es evidente que de cuando arrancamos al día de hoy la normatividad requiere ser actualizada hay muchas cosas que requieren cambios ya por la misma dinámica del propio proyecto entonces bueno pues ahí respecto al tema normativo y no sé si has comentado otra a ver dice aquí no sé si son varias preguntas no sé dónde comentamos perdón no no bueno ya fue contestado recién este con respecto a lo de la normativa y otras otras venían vinculadas a la vacunación a los registros de vacunación si había homologación con lo previo de PROVAC si bueno el tema de PROVAC era un dando el contexto a las personas que tal vez no están familiarizadas era un sistema que existía de un sistema nominal de vacunación ese sistema ya no existe actualmente en México y bueno se tienen otros otros mecanismos para llevar el registro nominal de vacunación entonces bueno si obviamente se tomó y se ha trabajado muy de la mano con el día que lleva todo el tema de vacunación para tener justamente dosis aplicadas y tener más adelante un padrón nominal de vacunación pero bueno si ha cambiado completamente lo que antes se hacía en el PROVAC con lo que actualmente estamos llevando en SIMBA nosotros estamos justamente pasando como ya lo decía en la presentación de toda esta parte estadística a toda la parte nominal recién estamos teniendo todas las consultas nominales en el país que antes no lo teníamos es un gran gran cambio con un con un volumen de más de 10 millones de consultas nominales en todo el país hablando solamente ahorita de sector público mensual y bueno pues estaremos ahí obviamente trabajando con el área de vacunación para fortalecer esta información perfecto Luis con respecto a la variable de información de los padres del usuario que era lo último que se preguntaba si nosotros uno de los grandes pilares que tenemos es el certificado electrónico de nacimiento digamos como el primer registro electrónico que tenemos en nuestro país ahí es donde tenemos un un folio de este certificado y ahí tenemos los datos de la madre no tenemos los datos de la madre no del padre pues tenemos los datos de la madre y luego ya con esa información la vinculamos con las áreas de afiliación y es digamos el primer registro electrónico del nacido vivo y a partir de ahí este dato se mete a los expedientes clínicos electrónicos o a los registros que se tengan en las diferentes instituciones pero bueno ya ahí se ligan con los procesos de las áreas de afiliación perfecto perfecto bien muchas gracias por otro lado Daniel Rizato se preguntaba y preguntaba directamente en el foro ¿quién ejerce el rol de auditoría del MPI o del del IMP? y bueno los responsables de los sistemas juegan o sea nosotros nombramos hay toda una mecánica que evidentemente por temas de tiempo no nos dio tiempo para poder detallarla pero nosotros nombramos un responsable estatal para llevar el índice maestro de pacientes evidentemente ahorita estamos en este proceso de la implementación actualmente se está llevando a nivel federal y ahorita viene la etapa de ya entrar con los estados justamente a la capacitación de los estados y el manejo justamente de la información o así que administrar los resultados que está generando el índice maestro ya de su propia entidad pero bueno actualmente la idea es de que en cada estado exista un rol de responsable de auditor de su propio pedazo de pastel hablando específicamente de una entidad federativa y bueno nosotros como México tenemos aquí una persona que se encarga justamente de estas actividades de la calidad de auditoría trazabilidad etcétera no sé si Boni quieras complementar algo aquí si básicamente digo de acuerdo lo que comenta el maestro Luis Ríos además de haber un responsable estatal que realmente es quien nos va a ayudar a hacer la parte de la definición o en este caso fusión de registros de quién es efectivamente la persona aquí a nivel nacional también tenemos una persona que es responsable de este caso del proceso de integración y de homologación de la información y también de la fusión o en su caso la parte de perdón olvidé un poco el nombre de una vez que se fusiona la persona cómo quitar esa liga para decir bueno bueno si para desvincular a una persona con otra por ejemplo puede ser el caso que nos digan bueno esta persona que dices que es la misma efectivamente no es la misma sino que los eventos de las personas son diferentes y son personas diferentes entonces aquí a nivel nacional también va a haber una persona o ya hay una persona responsable de ese proceso de identificación y en este caso de calidad de la información para ver que efectivamente las identidades de las personas sean únicas a nivel nacional perfecto bien gracias por otro lado también teníamos Alejandro Justi que que se preguntaba si se utilizará esos padrones que citan para brindar estadísticas de los componentes que ustedes han incluido en el sistema como única fuente de información nacional yo creo que en parte ya se ha respondido no sé si ustedes quieren agregar respecto a este punto ¿quieren que les repita la pregunta? si se utilizarán estos padrones que citan para brindar estadísticas de los componentes que ustedes han incluido en el sistema como única fuente de información nacional si sin duda sin duda el tema de los padrones está cambiando y la verdad no quiero ser la verdad es que está cambiando nuestros datos la verdad es que el pasar de la parte estadística a la nominal pues nos da mucho más riqueza en la información en salud sin duda los padrones hoy día ya son parte de nuestra información y por supuesto serán utilizados para reportar estadística el caso un ejemplo puntual nosotros antes reportábamos estadística por ejemplo de las plazas de médicos y demás y hoy pues si se está haciendo una comparación entre esas plazas que mandábamos o que reportábamos allá con la información nominal de todos los médicos de todos los especialistas que existen en el país enfermeras técnicos etcétera entonces realmente se está haciendo una buena mezcla para tener mejor calidad en la información en salud con ayuda justamente de estos padrones perfecto bien gracias por otro lado si bien Daniel Richardo preguntaba al foro también si habían pensado en algún momento y más que nada esto vino cuando cuando se hablaba de las clasificaciones de la utilización de clasificaciones internacionales para los diagnósticos si hay que utilizar SNOMED como vocabulario de referencia para los diagnósticos es decir como nomenclador a la hora de la de la codificación de los diagnósticos no no hemos entrado a utilizar SNOMED no se ha pensado actualmente la verdad es que seguimos trabajando y seguiremos trabajando como centro colabora con la CIE9 con la CIE10 y bueno si hemos entrado a mesas estamos enterados del tema lo conocemos pero bueno no no lo hemos pensado utilizar en este momento perfecto dentro de las de las últimas tandas de preguntas José Manuel García preguntaba también cuál es la la estructura del identificador único no se escucha no se escucha no se escucha realmente a nivel nacional tenemos un identificador que ya comentaba sobre un momento que se llama la CURP este dato o este identificador nacional está conformado de bueno con cierta estructura en este caso que incluye parte del nombre de la persona su fecha de nacimiento entidad de nacimiento sexo y algunos otros elementos sin embargo este identificador nacional actualmente para el índice de método de pacientes es solo una fuente de información nosotros lo que estamos haciendo realmente en el índice de método de pacientes es generar un identificador numérico en este caso es un número consecutivo para poder tener mayor control de la de la persona lo anterior porque el identificador que se había pensado como nacional la CURP en este caso este ha tenido cierta deficiencia en cuanto a a que ha presentado duplicidades en la identificación de las personas por eso es que estamos nosotros ahora implementando un número identificador consecutivo y a partir de ahí ese consecutivo es el que vincularemos con los diferentes registros en los eventos de información en salud perfecto muchas gracias esta pregunta no estoy muy seguro en lo que se va a preguntar pero la voy a leer directamente como fue planteada y la pregunta viene ¿qué pasa cuando en las unidades hospitalarias el internet no es tan rápido que alenta la captura o que alentece la captura en la plataforma Simba Seul ¿quién puede checar que se cuente con un buen internet? Sin duda creo que a lo largo de todo este proyecto uno de los elementos fundamentales es la infraestructura la infraestructura de las unidades médicas y entiéndase esto como equipamiento internet son muchas variables servidores a nivel central y bueno yo creo que como parte de este proyecto también hay una estrategia para estabilizar justamente o mejorar la infraestructura del país evidentemente estamos trabajando aquí con con otras áreas dentro de la secretaría para que justamente las entidades en este caso que puedan reforzar su infraestructura que debo de decirlo en el país tenemos diversas situaciones hay estados que tienen muy buena infraestructura otros no tanto pero bueno la idea es justamente sentar las bases y apoyarnos en este caso por ejemplo con seguro popular que es el agente financiador para que los estados puedan eventualmente bajar recursos y poder destinar algún dinero para equipamiento y internet o infraestructura es un trabajo complejo muy importante también porque lo reconocemos no solamente pues bueno son los datos la calidad etcétera pero bueno pues si hay un tema de infraestructura importante SIMBA también tiene diversas modalidades tienen modalidades fuera de línea que permiten a todas estas unidades médicas que no tienen conectividad de internet poder mandar la información desde las unidades médicas pero bueno es un trabajo integral una iniciativa tan compleja en tantas unidades médicas pues siempre va a haber elementos que haya o que tengamos que mejorar pero bueno lo que estamos buscando hacer es darle el mayor número de elementos a las unidades médicas para que nos puedan enviar la información información de calidad y que también evitemos el estar capturando dobles o triples veces la misma información por aquí veo que si Simba va a tener interoperabilidad con otros sistemas pues sí bueno la idea es justamente hay una estrategia de intercambio de información que ya mencionaba yo en la presentación la idea es de que se generen las guías de intercambio de información para evitar las dobles capturas las capturas en este caso nominales de X tema no puede ser egres hospitalarios algunas cartillas electrónicas que tenemos en fin diversos sistemas la idea es de que por medio de esta estrategia de intercambio de información podamos tener a nivel nacional la información en este caso nominal perfecto muchas gracias Luis simplemente por una moción de orden y respetarnos o atenernos un poco a los tiempos que nos habíamos previsto para este webinar que es el formato que hemos hecho para todos los webinars por el respeto a los participantes y a las conexiones y tratando de mantener porque las preguntas siguen llegando preguntas y bueno vamos a tratar de ir cerrando y simplemente diciendo que bueno que esta misma discusión la podemos perfectamente seguir a través del foro que tenemos en LinkedIn y específicamente en el link que hoy pasaba ya Damián en el chat lo que vamos a hacer es vamos a volcar todas estas preguntas las que se han hecho más las que han quedado por responder y bueno los invitamos a que Luis y Bonifacio a que a que ingresen y bueno y que tratemos de seguir contestando y manteniendo este contacto a través de este medio o ese canal de comunicación ahí en pantalla tienen específicamente el nombre que tiene el grupo en LinkedIn y a través de allí vamos a mantener este canal abierto para la comunicación y el intercambio bueno desde mi parte agradecerles especialmente a ambos presentadores y a todo el público que ha estado participando es un tema de especial interés de muchísimas preguntas así que bueno los aliento a que la pausa después había desde ya los saludo y les deseo a todos felices fiestas este fin de este año que está culminando dejo la palabra a Damián si quiere comentar al equipo de tecnología de Gabriel y Facundo de la Relaxis que nos ayudan con la difusión con armarlas los grupos los webinars la verdad que sería imposible hacer todo este trabajo sin ellos también les deseo felices fiestas para todos espero el año que viene comenzar antes con proyectos y poder desde temprano desde el inicio del año poder generar algún tipo de proyecto en relación a los sistemas de información en salud y específicamente a los registros médicos que es del grupo de la Relaxis en el cual organizamos este proyecto así que les agradezco a todos tuvimos más de 60 participantes en el día de hoy siempre cuando presentamos experiencias desde México es muchísima la participación así que la idea es continuar con experiencias de este país nada más les agradezco y bueno un saludo para todos que tengan muy buen comienzo de año y 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 Gracias. Gracias.